Hola a todos, les habla la pastora Ruth Marina Acevedo, coordinadora de los Ministerios Infantiles y Adolescentes MIA de la Misión Panamericana en la Zona Costa. En esta tarde estamos en un retiro de coordinadores de MIA después de dos años de no podernos reunir y tenemos la gran bendición de estar aprendiendo con nueva generación estrategias para el discipulado de nuestros niños y adolescentes. Hola, soy Andrés Jaramillo de Bajeta Rica y hoy me encuentro acá en Chinú, en una capacitación que nos dio una nueva generación sobre estrategias de evangelismo. Es muy bueno, muy práctico lo que están haciendo y nos vamos con bastantes herramientas para ponerlas en práctica en nuestro municipio. Muchas gracias. Mi nombre es Uley Piedradita, soy de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Planeta Rica y estoy muy agradecida con la Fundación Nueva Generación por esta capacitación que nos brinda herramientas necesarias para llevarlas a cabo con nuestros niños y adolescentes y les doy muchas gracias. Hola, mi nombre es Uley Piedradita, soy de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza y les doy las gracias a Nueva Generación por esta bella herramienta y por enseñarnos todo lo que va a incluirnos. Muchas gracias. Hola, somos coordinadoras de la Iglesia Barranquilla de niños y adolescentes y estamos muy agradecidos con la Fundación Nueva Generación por todas las herramientas que nos han brindado, que nos han facilitado para llegar a niños y adolescentes de una manera práctica y de una manera natural. Además, queremos agradecer por el sinnúmero de materiales que nos ofrecen cada año para trabajar desde edades tempranas hasta adolescencia. De verdad, mil gracias por la capacitación que hoy recibimos de todas las chicas, de las figuras. Realmente demasiado creativos y nos reta a que nosotros en nuestra clase lo hagamos de la misma manera. Gracias. 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 Gracias.